Hola queridos amigos, el orgullo poblano se manifiesta el día de hoy en los premios Quetzal Cholula. Damos inicio a este gran día, este gran día que hemos esperado durante todo un mes para celebrar nuestras tradiciones de la cultura. Nuestros hermanos de la Sierra Norte de Puebla, de Xutetelco, Actutunacú, dan inicio a esta ceremonia de purificación para todos nuestros galardonados. Nuestras raíces están presentes en los premios Quetzal Cholula. Y este mágico lugar, que es Cholula, cuenta con nuestros hermanos de la cultura totonaca de la Sierra Norte de Puebla, en particular de Xutetelco. Verito, ¿qué tal está este ritual, eh? Padrísimo. La productora Vero Arceo. La conocemos por toda la gestión en Animex. Y pues muy conocida por las series de la leyenda de la Nahuala, por Nick Té sobre todo, ¿verdad? Nick Té es como que la joya de la corona. Sí. Bueno, entre tantos éxitos. Sí, gracias. Y pues aquí seguimos disfrutando. Buenos días. Maestro Salvador Sánchez, nuestro homenajeado, aquí está presente. Aquí presente, viene un resto maravilloso. A tierras de la Chihuatete, estamos honrando aquí a los abuelos de estas hermosas tierras. Dos, seis, homen, pie, mawe. Música. 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 Estamos en Cholula, señores. 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 Estamos en Cholula. Estamos en Cholula. Estamos en Cholula, señores. Estamos en Cholula, señores. Estamos en Cholula. Estamos en Cholula. Estamos en Cholula.